Gracias por estar con nosotros en La Cosa Como Es, Ogla Enesia Pérez les acompaña. Miren, yo al principio del programa les comentaba que en el día de hoy vamos a desglosar o ver lo que establecieron las juezas en el caso de Brech con relación a los sobornos que recibió Ángel Rondón de acuerdo a las juezas porque ellas establecieron que efectivamente recibió sobornos. Sin embargo, el tiempo no me va a dar para compartir con ustedes todos esos elementos. Ustedes saben que la sentencia es bien amplia. Solamente los voy a dejar para que ustedes vean el documento. El documento tiene unas 2.900 páginas, si mal no recuerdo, 2.299 páginas de sentencia. Pero yo lo invito a usted a leerla y nosotros vamos a compartirla con ustedes a partir de mañana. Que ahí sí vamos a tener tiempo para desglosarlo punto por punto todo lo que dice el tribunal con relación a Ángel Rondón. Ahora, algo que sí quiero adelantarles y es lo que dice el tribunal, está dentro de sus consideraciones en referencia al señor Ángel Rondón Rijo, es que efectivamente él habría recibido el dinero del soborno y eso se estableció con fecha, con monto y transacciones. Y uno de los elementos que las juezas, en este caso las juezas del tribunal, que fueron tres mujeres, está Giselle Méndez, Giselle Naranjo, la otra magistrada que ahora se me va el nombre, pero mañana se los prometo y lo voy a tener para todos ustedes. Ellas establecen que el señor Ángel Rondón Rijo recibió el dinero de Odebrecht y lo recibió a través del departamento de soborno, de operaciones estructuradas, que fue el que dice Odebrecht que mandó los recursos y que ese dinero él lo habría recibido coincidencialmente en momentos donde se estaban debatiendo obras de Odebrecht. Esas obras, mañana nosotros se lo vamos a presentar una por una, la que dicen las juezas, y la cantidad de dinero. ¿Qué hacen? Uno de los aspectos fundamentales que ellas establecen, que el dinero de las cuentas que Rondón habría recibido, ese dinero, se sacaron en efectivo y que esas transacciones en efectivo de los montos de dinero que Rondón recibió en las métricas o los reportes financieros que se presentaron tanto al tribunal y ellas tomaron como base las propias pruebas presentadas tanto por Ángel Rondón como por el Ministerio Público. Y eso quiero a ustedes hacerles referencia de la importancia que tiene cuando usted cuenta con un tribunal con una capacidad de analizar documentos. ¿Por qué? Porque el expediente de Odebrecht era un expediente que tiene miles de documentos de pruebas. ¿Ustedes recuerdan que el ex procurador Jean Alain Rodríguez hacía referencia de las más de 7 mil pruebas que contiene el expediente de Odebrecht? Y sumado las miles y miles de pruebas que presentaron cada uno de los imputados, en este caso estaban involucrados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúas, Andrés Bautista García, Juan Roberto Rodríguez, Conrado Pitaluga, Tommy Alberto Galán, que es el senador y por quien habría jurisdicción privilegiada en el caso de Odebrecht. Pero el tribunal, de acuerdo a esta información que hay en ese expediente, que nosotros mañana lo vamos a debatir con ustedes, deja entender que la clave de los sobornos de Odebrecht la tenía precisamente o la tiene el señor Ángel Rondón, de acuerdo al tribunal. Y ustedes recuerdan que cuando terminó la sentencia de Odebrecht, Rondón dijo, yo tengo 8 años en la costilla, yo no sé si es que él hablaría o no hablaría, pero esta sentencia yo invito a que se lea porque tiene detalles importantísimos, los desglosa cada uno y el tiempo no me da, por eso no les voy a dar los detalles en el día de hoy, uno por uno, pero se los prometo para mañana que nosotros estaremos aquí en La Cosa Como Es, compartiendo este programa con ustedes, donde se detalla cuánto dinero recibió, las fechas en que recibió ese dinero, los montos en que lo habría recibido y la forma en que ese dinero fue sacado. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que establecía que cuando Rondón tenía los contratos de trabajo con Odebrecht se establece los lugares y los montos donde recibió ese dinero, pero también el otro dinero que Odebrecht dijo a través del acuerdo de la unidad que suscribió con el Estado Dominicano, que envió a Ángel Rondón, ese dinero tuvo otra finalidad, tuvo otro manejo, tuvo otra forma en que llegó al sistema financiero o no nacional y eso está en las consideraciones de la jueza. Recordamos que Ángel Rondón Rijo fue condenado a ocho años de prisión por soborno con la tipificación que dio el Ministerio Público, el lavado de activos, y en el caso del señor Víctor Díaz Rúa, a él se le condenó a cinco años de prisión. También esa sentencia está en etapa o fase de ser apelada ante los tribunales. El tiempo de la apelación no ha transcurrido. Ellos tienen 45 días hábiles que creo que se vencen ya a finales de este mes de enero para recurrir ante la Corte de Apelación para que se determine si efectivamente las consideraciones y todo lo que la jueza tomaron en cuenta para emitir esa sentencia se apega efectivamente a la ley y que se cumplieron los protocolos y que también se pudieron establecer las irregularidades para aplicar las sanciones, entonces se van a debatir en ese escenario. La Corte de Apelación del Distrito Nacional será el lugar donde se tendría que conocer. Pero todavía los imputados están en momento de elevar su recurso de apelación para pedir una condena distinta o puede ser, si la Corte de Apelación así lo considere, aplicar una sanción mayor si decide conocer el caso de manera particular. Así que estos detalles, y vuelvo y se los reitero, en el día de hoy no se los doy porque no quiero mutilar la información y no se puede entender de manera correcta porque es mucha la información que hay y para poder digerirla usted tiene que tenerla en el orden cronológico como lo van presentando las juezas y por eso yo se los prometo traer más adelante, es decir, para el día de mañana en el siguiente programa. Gracias por estar con nosotros, ya no nos da tiempo para más, ya ustedes saben que en televisión el tiempo es muy cortico, pero mañana estaremos aquí en una nueva entrega de La Cosa Como Es. La Cosa Como Es. La Cosa Como Es.